Música Saludamos a Antonio Barrera, hermano mayor de esta hermandad del cautivo de nuestro municipio de Almonte. Comienza para vosotros realmente esa cuenta atrás que tiene que ver con la estación de penitencia en la calle. Primer día de Igualá. Cuéntanos, ¿cómo estáis? ¿Qué clima hay en la hermandad? Pues ahora mismo muchos reencuentros, muchas caras que hace, aunque la mayoría estamos en el pueblo, pues son caras que tú ves de año en año. Entonces, muchos reencuentros, muchos cómo vas, cómo estás, no sé, tú sabes. La verdad es que sí, hoy empieza nuestra cuenta atrás para la salida, como tú has dicho, para la procesión. Pero lo que sí es verdad es que la hermandad no para durante todo el año y además tú lo sabes medio que nadie. Y nada, un poco más. Convivencia, ¿cuántas, qué número tiene, qué cuadrilla tiene de costaneros esta hermandad? Vale, gracias a Dios, lo que es el paso de misterio, contamos con dos cuadrillas prácticamente. Es decir, doblamos los palos, los doblamos en gente. Y el palio que estuvo Igualá hace un par de semanas, pues está también muy bien de nuevo, está cubierto, gracias a Dios. Entonces, tenemos la suerte de que no nos faltan los costaleros y de que el pueblo y los chicos del Monte Postal están por nosotros. Muchísimas gracias y muy buenos ensayos. Muchas gracias y os esperamos para los ensayos y para los gastos de la hermandad, como siempre estáis con nosotros. Gracias. Gracias. El único handi-cad es de salir el sábado y el domingo lunes que no se me ocurrió a mí. Y ya está en paz. Así que no hay tiempo. Nos vamos a dar a la videra. Creo que es un... Y si nosotros, nosotros si ponemos 80 con salero, después nos dicen los niños que tenemos... y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!